Permítame comenzar con una sencilla invocación. Que el ejemplo de San Francisco de Asís, el hermano Francisco, el más humilde de los humildes, el servidor de los pobres y de los enfermos, el amigo de los animales, el imitador de Cristo, nos ilumine y nos acompañe siempre. Eso pedimos hoy desde esta Basílica Papal de San Francisco. Pedimos su inspiración y su intermediación para que la paz, esa paz del Espíritu que él promovió con tanta convicción, llegue a todos los corazones de los hombres. Gracias. 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 Es Sulphémie. 這一 Són Morales. Hay sólo pido a San Francisco de Asís que nos siga inspirando para que esa paz que firmamos la podamos implementar y volver realidad en cada ciudad, en cada pueblo, en cada vereda, en cada familia de Colombia. Queridos hermanos franciscanos, ustedes han seguido, ustedes, Fra Mauro y Fra Enzo, y muchos de los aquí presentes, las vicisitudes del proceso colombiano. Saben bien que no se puede desfallecer y que ahora, más que nunca, tiene valor la sabiduría de nuestra cultura latina que afirma no avanzar es retroceder. Gracias de nuevo. Gracias porque esta lámpara de la paz de San Francisco ilumina el camino de Colombia y nos seguirá guiando en la consolidación de la paz, de una buena paz. La paz que Jesús nos dejó y que habita en cada uno de nosotros. Gracias a nosotros. El Papa Francisco, quien por cierto hoy cumple 80 años, ha sido una permanente voz de aliento y nos ha ayudado a ponerle fin a esta guerra. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con su santidad. Gracias de todo corazón. Gracias al Santo Padre por su bendición al nuevo acuerdo y por su respaldo a su rápida implementación. Y quiero terminar recordando una frase suya que nos dio y nos sigue dando mucha esperanza. Dice su santidad, la larga noche de dolor y violencia con la voluntad de todos los colombianos se puede transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor. Con emoción, hoy podemos afirmar desde Asís, el día sin ocaso ha llegado a Colombia. La lámpara de la paz que llevo conmigo nos ayudará a mantener la luz de Dios, la luz del amor, la luz de la bondad. La luz del amor, siempre encendida en nuestros corazones. Muchas gracias.